al estilo Disney. Y esto desde luego que encendió las redes sociales. ¿Qué sucedió? Se publicaron cuantos memes se puede usted imaginar. A la secretaria Saimi, con un cuerpo de sirenita. Se publicaron también a dos costeños que bailaban, con la cara de Mickey Mouse y Mimi. Bueno, hubo de todo. Hubo de todo y hasta para tirar para arriba. Se volvió un escándalo nacional. No faltaron aquellos que dijeron, ¿cómo es posible que quieran convertir a Oaxaca en un Disneylandia? ¿Cómo es posible que quieran convertir a la Guelaguetza en un cómic? Que cuestionaron duramente, duramente, esta iniciativa. Quizás lo que haya que proscribir de esta iniciativa sea el título de Disney que causa escozor. Pero nadie, nadie puede negar que se necesita capacitación para fortalecer las aptitudes de los prestadores de servicios turísticos, para que mejore su atención, para que mejoren su infraestructura, para que mejoren la calidad en los alimentos que se expenden en este estado. Pero lo que causó escozor e incluso causó indignación en el mismísimo gobernador del estado fue haber usado este término de Disney para pueblos que nada tienen que ver con ese concepto de Disneyland. para lugares que nada tienen que ver con esa idea de Disneyland, si a la capacitación. Aquí lo que les falló fue la denominación. Y esto fue lo que dijo el gobernador. Sobre la atención en el servicio al estilo Disney, queremos comentar que esta atención, por algún error, no estoy de acuerdo, que se aplique estos términos. Nosotros somos oaxaqueños, no necesitamos importar modelos, no necesitamos importar otro tipo de marcas que no son las propias. ¿Y de dónde salió este concepto de atención en el servicio al estilo Disney? Bueno, hay un libro que se publicó en 2016 bajo el sello de la editorial Panorama que se llama Las Siete Claves del Éxito de Disney, que fue escrito por el norteamericano Tom Connellan. Y usted se dirá o usted se preguntará ¿qué tiene que ver Disney con Oaxaca? ¿Por qué esa comparación? Fundamentalmente, porque si lo que se quiere es brindar herramientas a los prestadores de servicio, otro debe ser el concepto que se debe acuñar. Escucha usted las palabras del mandatario estatal. Nosotros necesitamos ofrecer herramientas a los prestadores de servicio turísticos para mejorar la calidad de atención. Y yo sé que este modelo que tienen pues era en el manejo de idiomas, en la capacitación, no se le quiere expresar con esos términos lo que nosotros podemos hacer porque hay pues muchos oaxaqueños, oaxaqueñas que manejan diversos idiomas y que pueden también ser prestadores de servicios turísticos para mejorar la calidad de atención en nuestro estado. Eso, eso dijo el gobernador. Capacitación, mejora continua, enseñanza de lengua extranjera, adiestramiento para todas las áreas, para toda la cadena de valor. Eso, eso sí se necesita. Lo que quizás no estuvo bien dicho fue equiparar o usar el término Disney. También, también señaló el gobernador que previo a la celebración de la máxima fiesta de los oaxaqueños, se realiza ya una capacitación a la policía turística para que brinde seguridad a los paseantes. Ahora en la Guelagueza, ya antes de, un mes antes de la Guelagueza, hemos estado ya, estamos capacitando a policías turísticos que tengan el manejo de una o dos lenguas, idiomas para poder atender a los visitantes como se merecen y que los prestadores de servicios turísticos siempre mejoren su calidad. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, busca la capacitación constante de esta industria sin chemeneas para elevar la competitividad de los servicios. Nosotros queremos seguir trabajando para bien de los oaxaqueños. Ahí tiene usted las palabras del gobernador Salomón Jara en torno a esta puntada de ponerle atención al estilo Disney. ¿Cómo le decimos? Puntada, ¿no señor? No podemos decir otra palabra más grave porque estamos sin horario familiar, pero usted, usted que es banda, usted que es pueblo, como nosotros, pues sabe cómo calificar este tipo de ocurrencias que luego son hilarantes. doce con cincuenta anuncios. Doce con cincuenta anuncios.